Esto da como angustia opinar sobre los Estados Unidos, porque para empezar no habría que exagerar los términos, o sea, eso como titula no sé quién allí, una gestapo, la FBI convertida en el gestapo del régimen, eso es una exageración pedagógica, está bien, quieren decir que la FBI se le pasó la mano, pero comparar la FBI con la gestapo no se sabe de qué se habla entonces ya, la gestapo era una policía terrorista de un régimen nazi, el de Alemania, que perseguía etnias, razas, que perseguía todo tipo de oposición política y llenaba campos de prisioneros y mataba impunemente miles de personas opositores, eso no es el FBI, el FBI es una policía que comete toda clase de abusos, pero no los abusos de unas etapas, vamos a empezar por colocar las cosas en sus términos, porque si no ya no hay manera de explicar nada, entonces, pero siempre las cosas hay que referirlas, digamos, o compararlas, en relación a qué, en relación a Estados Unidos, los abusos del FBI son inéditos, son cosas contrarias en muchos casos a la tradición norteamericana, no digo a todas las tradiciones, porque hubo otra época en que esto estaba manejado por, ¿cómo se llamaba el gran policía aquel que duró 40 años allí? Doles, ¿no? Huber. Huber, ok. Huber, chico, hizo aguaces con el FBI. Huber, para empezar, lo del macartismo, por ejemplo. El macartismo fue una persecución ideológica contra todas las personas de izquierda y hacía listas de... Allí pudo haberse parecido más a la etapa porque eran sensores de ideas, sensores de libros, de publicaciones, de artistas, de guiones cinematográficos. Ahora, ubiquémonos, esos años 48, más bien 50, 53, 54, era la guerra ideológica anticomunista por excelencia. Y entonces Estados Unidos se vio atravesado de banda a banda por esa cruzada de propaganda, digamos, del régimen que incluía medidas policiales y toda clase de atropellos a las libertades democráticas. Eso se superó. ¿Qué están diciendo? Cuidado con la vuelta al macartismo. Cuidado porque en Estados Unidos sí hay una tradición de persecución de ideas de la época, precisamente, de McCarty, de los años 50. Ahora, yo no veo todavía eso y, en todo caso, los demócratas tienen supuestamente derecho a opinar que se les persigue porque se les ha pasado la mano en esto de andar pregonando toda clase de relajos en las costumbres y en las licencias para la actividad política que los han llevado a ser una especie de gente muy molesta para las libertades, convirtiéndolas en libertinajes. Por ejemplo, este caso de las ciudades, ciudades, ¿cómo se llaman? Ciudades de refugio. Ciudades, ¿le tienen un nombre? Santuario. Santuario. La ciudad de Santuario, siete, ocho, diez ciudades, no sé cuántas. En particular, recuerdo, pues, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, etcétera. Son ciudades donde no se puede tocar a los ilegales y donde hay propaganda a favor de la delincuencia, prácticamente. Bueno, esa impunidad de la que gozan los delincuentes y, por supuesto, es el refugio, es el santuario de todos los inmigrantes ilegales. Bueno, yo no sé, pero ahí me da la impresión de que hay un doble movimiento. Hay, por supuesto, la resistencia del régimen de libertades de Estados Unidos para defenderse a sí mismo contra todos los exabruptos y todas las exageraciones. Pero la reacción de la ciudadanía de esas ciudades va a ser la que tenga que rescatar la ley y el orden que están definitivamente perdidos en esas ciudades a manos de lampa ya. O sea, va a llegar a una situación que si el deterioro continúa en esas grandes ciudades, liderada por los demócratas, por cierto, y por la extrema izquierda demócrata, bueno, van a llegar al caso en que se hacen totalmente ingobernables. Entonces, en ese caso, habrá que ver cómo reacciona el público norteamericano. Yo me alejo del tema, por supuesto, que era el del comportamiento del FBI en el allanamiento, la residencia de Trump. Entonces, siempre hay que juzgar las cosas en relación a la historia, decía, y al resto de la estructura económico-social y de la estructura del poder político. Efectivamente, es primera vez que yo recuerde que se allana la casa de un presidente. Eso es algo inédito. Nunca ocurrió ante los Estados Unidos. Estados Unidos llegó hasta tener guerras civiles, ok. Pero después de la guerra, o por verlo para decir, para hablar con propiedad, en lo del siglo XX es primera vez y XXI es primera vez que se allana la casa de un presidente. Ahora, ¿podrían meter preso a Trump? Bueno, sería la primera vez si meten preso a un presidente, porque ni siquiera, ¿cómo se llama? Nixon, con, digamos, con ilegalidades como las perpetradas desde la Casa Blanca con las escuchas y toda esta historia de las grabaciones, etcétera. O del señor Clinton, que tuvo sus excesos con las niñas que visitaban allí la Casa Blanca. Bueno, no ocurrió una prisión para esta gente. Bueno, ahora, ¿cuál es el límite de esas infracciones que ha fijado el gobierno Biden? Él representa el partido que sencillamente defeca sobre las libertades públicas, con esta historia de los santuarios y la permisividad con la que lideran el país para, por ejemplo, proteger a los delincuentes y a las bandas estas armadas del Black Lives Matter o de los antifas, etcétera. Ahora, esa es la lucha política abierta que está planteada en los Estados Unidos, donde los factores conservadores atrincherados en el Partido Republicano son los que tienen la capacidad de enderezar esta horrenda pendiente hacia la anarquía que representa Biden y su izquierda. Vamos a ver, las primarias ya empiezan a indicar que el regajo en el Partido Demócrata es total y que muy difícilmente haya un factor de centro, de derecha del partido que pueda resentar el partido, porque se supone que el que debería aspirar en dos años sería el propio Biden, que no se sabe si llega vivo allá para empezar. Y además, está planteada la tesis de la mayoría absolutísima del Partido Republicano en estas elecciones en medio término. Entonces, todo esto para concluir, todos estos debates sobre libertades públicas y en particular la persecución o defensa del liderazgo de Trump, todo está atravesado por la crisis política de fondo de los Estados Unidos, que empieza a adquirir características más bien como latinoamericana o propia de países ingobernables. Ya veremos hasta dónde llega.